En Curumaní, las autoridades capturaron a una banda delincuencial denominada Los Malos, señalados de los delitos de hurto calificado y agravado y receptación. El Departamento de Policía Cesar materializó tres órdenes de capturas por el delito de hurto calificado y agravado y receptación ordenada por el Juzgado Premiso Municipal de Curumaní. Entre los capturados se encuentran Jorge Luis Mendique Medina, Luis Alfredo Guerrero López y Natén Alexi Gómez Díaz. Los hechos que son materia de investigación se suscitaron por la denuncia penal de un comerciante que fue abortado por tres personas intimidándolo con arma de fuego y arma cortopunzante obligándole a conducir hasta un lugar abandonado para proceder a hurtarle aproximadamente nueve millones de pesos en efectivo y pertenencias de oro. Las personas antes relacionadas fueron dejadas ante la Fiscalía Local de Curumaní. En el día de hoy, unidades de la SIJIM del Departamento de Policía Cesar lograron la captura de tres delincuentes quienes venían cometiendo sus hechos criminales en el municipio de Curumaní. Estos delincuentes se dedicaban a extorsionar e intimidar a comerciantes de este municipio y al igual que se dedicaban al hurto calificado y agravado. Gracias a esa información ciudadana se inició una investigación, una investigación exprés que finalmente se llegó a obtener la orden de captura por parte de un juez de la República y estos delincuentes fueron enviados a la cárcel. Queremos agradecer a toda la comunidad por seguirnos informando, por darnos ese insumo tan necesario que requerimos nosotros para poder capturar a estos delincuentes. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.